Un fuerte choque en el cruce de las calles Pelícano y Mojonera, un vehículo terminó volcado dejando saldo de una persona lesionada en estado regular. Al lugar arribaron bomberos de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Verde Ernesto Arias mismos que trasladaron a la persona lesionada a la clínica 46 para su atención médica. Esto genera el cierre a la circulación de la calle Pelícano al cruce con la calle Mojonera, por lo que te sugerimos evitar esta zona. Continúa informando con Tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales. Gracias por ver el video.